Frelis, seguramente muchos de ustedes que son de nuestra edad tendrán como recorros de la infancia aquella frase de ¡No veas eso, es del diablo! Y eso aplicaba a muchas cosas, anime, caricaturas, videojuegos... Básicamente todo lo que hacía feliz a un niño. Exactamente. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué de repente los adultos todo lo que nos traía un poquito de felicidad decían que era del diablo? Pues en este video les vamos a decir el origen del pánico satánico. ¡Disfúntalo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrelis! Si bien muchos de nosotros no estábamos vivos para presenciar al pánico satánico desenvolverse de primera mano, los estragos del mismo lo podemos seguir viendo hoy en día. ¿O acaso nos van a negar que alguna vez escucharon a alguien decir que ¡No veas esa caricatura porque es del diablo! ¡Niño, si juegas Pokémon! ¡Es el próximo para el diablo de destrozarlo! Es más, inclusive puede que sus mismos padres les hayan llegado a prohibir cierto tipo de series, películas o videojuegos debido a que... ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Pero es así que surge la pregunta, ¿de dónde salió la idea de que caricaturas como Pokémon, los pitufos, He-Man o incluso más recientemente The Old House son producto del mismísimo Satanás? Bueno, pues para serles sinceros, este tema es bastante extenso y complejo, por lo que ni de chiste lograremos cubrirlo en su totalidad en un solo video. Debido a esto, intentaremos solo enfocarnos en el contexto necesario, así como en algunos de los ejemplos más representativos del tema. De la misma manera, como siempre, en pantalla verán algunos videos, artículos y conferencias que le ayudaron a nuestro guionista para investigar este tema. Aunque cabe destacar que no somos expertos en estos, por lo que, como siempre les recomendamos, si quieren conocer más de este tema, investiguen por su propia cuenta. Y en general, tomen todo esto que les diremos con una gran pizca de sal. Acorda a lo que nosotros pudimos investigar, los inicios del pánico satánico se remontan a 1979 con el trágico caso de James Dallas Egbert III, aunque cabe aclarar que esto suele variar dependiendo de la fuente. Pero bueno, James era un joven nacido en el estado de Ohio, en Estados Unidos, en 1962, quien logró ingresar a la Universidad de Michigan con el propósito de estudiar ciencias de la computación a la corte de 16 años, puesto que era considerado como un chico prodigio. No obstante, Egbert también sufría de depresión, adicción, un gran sentimiento de soledad y mucha presión por parte de sus padres. Es así que el 15 de agosto de 1979, James escribió una nota, huyó de su dormitorio y en unos túneles subterráneos debajo de su universidad, intentó terminar su vida. Poco después, una búsqueda para dar con el paradero de Egbert tomó lugar, la cual fue cubierta de cerca por varios medios periodísticos y de noticias. Es así que los padres del chico decidieron contratar a un investigador privado llamado William Deere, quien se dirigió al campus de Michigan con el objetivo de estudiar más de cerca todo el tema. En un primer momento, el investigador formuló la teoría de que la desaparición de Egbert estaba relacionada de alguna manera con el relativamente nuevo juego de Dungeons & Dragons, el cual poco a poco iba creciendo en su popularidad. Si bien William no sabía casi nada con respecto a este juego en aquella época, esto no le impidió a los medios sacar múltiples noticias con respecto al tema, especulando que Egbert estaba herido y había desaparecido de manera repentina durante una partida versión en vivo del juego. Esto claramente no podía estar más alejado de la realidad. Sin embargo, esta versión de la historia se propagaría como pan caliente durante varios años por venir. Por su parte, la búsqueda por Egbert continuaría a lo largo de las siguientes semanas hasta septiembre del mismo año, cuando le reveló su ubicación por cuenta propia a William. Resulta que después de su primer intento fallido en los túneles subterráneos de la universidad, Egbert se escondió en la casa de un amigo. Volvió a tener otro intento fallido en Nueva Orleans. Posteriormente se trasladó a Louisiana, donde trabajó en un campo petrolífero, y cuatro días después, Egbert decidió contactar a William, revelando su ubicación así como los verdaderos motivos de su vida, pero pidiéndole que guardara silencio para no avergonzar a su familia. William aceptó y llevó al chico de 16 años con su tío, el Dr. Marvin Gross, el 13 de septiembre de 1979, casi un mes después de su desaparición. Debido a la promesa que William le hizo a Egbert, el detective no contradijo los falsos rumores y noticias que se propagaron en torno a la desaparición en los años siguientes, por lo que el rumor de que el juego de Dungeons & Dragons había sido el responsable solo se extendía cada vez más y más. Cuatro años después, en 1982, otro caso similar en el que Dungeons & Dragons sería erróneamente catalogado como el culpable, volvería a transcurrir. Irving Lee Pulling II era un chico dotado de preparatoria con una afición especial hacia la ciencia ficción y el juego de mesa de Dungeons & Dragons. El 9 de junio de 1982, sus compañeros se sorprendieron al enterarse de que Irving había acabado con su propia existencia tan solo unos cuantos días antes de los exámenes finales de su escuela. Cuando los oficiales locales empezaron a investigar el caso dentro del cuarto de Irving, se toparon con múltiples objetos relacionados a Dungeons & Dragons, así como una nota a la cual, acorde al reportaje de The Washington Post, los policías mencionaron que incluía contenido inexplicable, así como múltiples frases místicas que supuestamente estaban relacionadas con el juego. Era claro que Irving ya sufría de múltiples problemas relacionados con su salud mental de antemano que no estaban relacionados en lo absoluto con el juego, tal y como lo afirmó una de sus compañeras, Victoria Rock y Charlie. No obstante, los padres de Irving, Irving Lee Pulling y Patricia Pulling, decidieron realizar una demanda legal contra el director de la escuela, en la que se exigía un millón de dólares por daños y gastos legales. La demanda en cuestión afirmaba que horas antes del su... Irving se encontraba jugando Dungeons & Dragons en la escuela cuando una maldición fue impuesta sobre él por otro jugador. Esta maldición tenía como objetivo infligir angustia emocional sobre Irving justo cuando estaba pasando por un extremo estrés psicológico y presión emocional al haber jugado Dungeons & Dragons. La demanda claramente no llevó a ningún lugar, con la corte descartando los cargos sobre el personal de la escuela. No obstante, tras esto, la madre de Irving, Patricia Pulling, fundaría la organización conocida como BADD, cuyo acrónimo significa Si bien estas declaraciones pueden sonar bastante descabelladas, les prometemos que esto es tan solo la punta del iceberg con respecto a las afirmaciones que se llegaron a hacer con respecto a este tema. Y para rematar el asunto, como suele pasar, había gente que genuinamente creía que Dungeons & Dragons era un peligro para la sociedad, con múltiples medios publicitarios cubriendo la noticia, varios grupos conservadores advirtiendo del juego y la misma señora Patricia Pulling participando en otras demandas relacionadas con juegos, haciéndose pasar como experta en el tema. Ya siéntese señora, por favor. Ahora bien, Dungeons & Dragons y las controversias que se formaron alrededor del mismo no serían el único factor detrás del extremo brote de pánico satánico a nivel global. En el año de 1980, saldría a la luz un curioso libro que viviría aún más las llamas de la historia colectiva, Michelle Remembers. En resumidas cuentas, el libro Michelle Remembers fue escrito por el psiquiatra canadiense Lawrence Passder, que se enfoca en su paciente Michelle Smith. Aquí se relatan las memorias de Smith, las cuales, supuestamente, fueron recuperadas dentro de la terapia, documentando los múltiples rituales satánicos a los que Michelle creía que había sido obligada a asistir por su madre cuando tan solo tenía 5 años de edad. Acorda lo expresado en el libro, estos rituales tomaron lugar entre 1954 y 1955, y en los mismos se invocaba al mismísimo Satanás, con Michelle siendo tortillada, encerrada en celdas, siendo acostada por adultos, forzada a ser partícipe en múltiples rituales, siendo obligada a presenciar sacrificios humanos, entre muchos otros eventos terribles que no podemos mencionar dentro de esta plataforma. Sin embargo, el libro también proclamaba que Jesús, la Virgen María y el arcángel Miguel le curaron sus cicatrices a Michelle y bloquearon sus memorias hasta que fuese el momento indicado. El libro como tal fue un exitazo en ventas, ganando cientos de miles de dólares e inclusive un posible trato para una adaptación a película. De manera similar, tanto el psiquiatra Pazder como la paciente Michelle afirmaban dentro del libro que todos los eventos del mismo habían sido 100% reales, verídicos y con todo y marcianito de la cumbia incluido, siendo incluso una de las premisas sobre las cuales el libro llegó a conseguir más ventas. No obstante, si bien la mayoría de las personas se creyeron ese cuento sin hacer ninguna clase de cuestionamientos, también hubo varios investigadores que pusieron en duda la veracidad de los supuestos hechos, llegando a la conclusión de que el libro no era más que una obra de ficción. Entre las inconsistencias que se podían encontrar dentro del libro, además de su relación a todo lo sobrenatural, están el uso de RMT o terapia de memoria recuperada por sus siglas en inglés, la cual, acorde a Wikipedia, es una forma de psicoterapia controversial y que suele ser desacreditada. El libro omitía de la historia a los dos hermanos y al padre de Michelle, quienes negaron todas las acusaciones hechas en el libro. No se encontraron reportes de un supuesto accidente automovilístico que ocurrió en el libro. Ninguna de las personas entrevistadas en estas investigaciones, ya fuesen alumnos de la escuela primaria de Michelle, maestros, amigos o vecinos, podían dar sustento a las declaraciones del libro y entre otras cosas. Michelle mantuvo asistencia perfecta en su escuela durante todo el tiempo en el que supuestamente se habían llevado a cabo los supuestos rituales satánicos. No he ido a trabajar los viernes por 15 años. Otro evento que popularizó aún más la idea de que había cultos satánicos extendidos alrededor del mundo listos para atacar a las inocentes e indefensas familias fue el caso de la guardería infantil McMartin, mismo que afectó la vida de cientos de personas inocentes alimentándose del morbo de múltiples medios de noticias y resultando en el juicio penal más largo y costoso de la historia estadounidense. Resulta que en 1983 Jodie Johnson, la madre de uno de los chicos que atendía en la guardería de McMartin, reportó ante la policía que su hijo había sido sodoxado por su ex esposo y maestro de la escuela, Ray Bucky. Ray era el nieto de la fundadora de la escuela. Adicionalmente, Jodie Johnson hizo otras acusaciones en contra de la escuela, tales como tener encuentros sofílicos, que la fundadora Peggy había talabado a un chico por debajo de los brazos y que Ray podía volar por los aires. Ray fue interrogado por las acusaciones pero no fue procesado debido a la clara falta de pruebas. No obstante, los policías de la zona decidieron por cuenta propia mandar una carta a 200 padres de los estudiantes mencionando que era posible que uno de los niños de la guardería hubiera sufrido de abuso y le aconsejaron a los padres que cuestionaran a sus hijos sobre el tema. A partir de aquí, la cosa fue para peor. Las acusaciones fueron hechas en 1983. La investigación previa tuvo lugar entre 1984 a 1987 y los juicios se llevaron a cabo entre 1987 y 1990. Cientos de niños fueron interrogados con tácticas muy poco confiables, siendo bastante sugestivos y dando como resultado falsos testimonios. Para la primavera de 1984, se declaraba que supuestamente 360 habían sido abusados. De estos 360 niños, solo 41 testificaron en las audiencias previas al juicio y menos de una docena testificaron en los juicios reales. Muchas de estas acusaciones eran bastante bizarras, con algunos niños mencionando cosas como que habían visto brujas volar, que habían viajado en globos aerostáticos, que fueron llevados por túneles subterráneos, que los niños eran metidos por los inodoros a habitaciones secretas donde eran abusados, luego limpiados y devueltos a sus padres e incluso que el mismísimo actor Chuck Norris había formado parte de estos perpetradores. Al final de cuentas, el caso duró 7 años abierto, costó 15 millones de dólares y no resultó en ninguna condena, con todos los cargos siendo retirados para 1990. La guardería McMartin fue cerrada y el edificio fue desmantelado y Judy Johnson, quien había hecho la acusación inicial, fue hospitalizada por esquizofrenia paranoica, siendo encontrada muerta en su casa debido a complicaciones con su acorismo crónico en 1986. Todos los casos que les hemos comentado el día de hoy han sido sumamente trágicos, sin embargo, detrás de los mismos nunca hubo ninguna clase de conspiración real en la que se vieran involucrados los actos satánicos. A pesar de lo anterior, un sinfín de personas realmente creían que este era el caso, por lo que este pensamiento empezó a extenderse en otros ámbitos, acusando a múltiples cosas de ser satánicas, tales como la música de bandas como ACDC, Antichrist Devil's Child o Kiss, Knights in Satan's Service, los videojuegos como lo podrían ser el caso de Doom y lo que nos reúne justamente en este video, las caricaturas. En el caso específico de los productos animados de los ochentas, hubo una persona en específico que se encargó personalmente de reunir en la infancia a muchos niños de la época, Phil Phillips. Resulta que este tal Phil, a la edad de 25 años, vio la maravillosa oportunidad de incentivar a los padres y madres de familia a que sus niños dejaran de ver todas aquellas caricaturas que estuvieran relacionadas con el ocultismo y con Satanás, publicando el libro Turmoil in the Toy Box a mediados de los ochentas, así como su secuela Saturday Morning Mind Control en 1991. Si bien, personalmente no contamos el libro para corroborar todo lo que él mismo dice, poco después de haber sido publicado, Phil participó como invitado especial en un show televisivo llamado Deception of a Generation, organizado por el pastor Gary Greenwald. Aquí, los dos platican acerca de los contenidos del libro, así como sus creencias con respecto a múltiples caricaturas, las cuales... juzgan por ustedes mismos. Phil menciona que el 80% de las caricaturas tienen una relación directa con el ocultismo y el 40% de los juguetes tienen una influencia de culto en los niños, siendo estos los más populares del mercado. También menciona que la brujería y prácticas del ocultismo son reales y retratadas directamente en las caricaturas estando basadas en brujería real, religiones paganas, levitación, control mental, proyección astral y otra clase de ceremonias. ¿Y cómo sabe esto? Se preguntarán. Bueno, pues acorde a Phil, un día como cualquier otro estaba fotografiando juguetes cuando de repente el mismísimo Satanás causa que su cámara funcionara mal y Dios personalmente le dijo Phil, ¿sabes lo que ocurre cuando los niños juegan con juguetes? Por medio de juguetes como el que tienes en el asiento trasero de tu coche, Satanás está ganando control sobre la mente de millones de niños por todo el mundo. Quien me está hablando es mi nariz Ahora bien, en cuanto a qué caricaturas son las que supuestamente guardan consigo mensajes satánicos, algunas de estas son Scooby-Doo con libros de hechicería, amuletos de cultos, bolas de cristal y proyección astral a la zona malvada, He-Man puesto que se convierte en el hombre más poderoso del universo al gritar By the power of Grayskull. No obstante, esto es una blasfemia porque no hay nadie más poderoso que Diosito. Adicionalmente, Grayskull, al ser un castillo en forma de calavera, tiene el espíritu de un demonio en su interior, por lo que He-Man obtiene su poder de espíritus demoníacos ocultistas. Los juguetes de He-Man también eran perversos. Un ejemplo de ello es Snake Mountain, el cual tenía una serpiente y podía modificar tu voz para que los niños se hicieran pasar por líderes de lo oculto. Skeletor Thundercats puesto que son mitad bestia y mitad humanos por lo que son representaciones del demonio, las artes marciales que practican son parte del hinduismo y el paganismo y el ojo de fundera es el tercer ojo del hinduismo, lo que incita a los niños a practicar otras religiones. Los pitufos ya que al ser azules con labios negros representan a personas muertas e incitan al homosexualismo. Kenny Barbie puesto que al ser perfectos crea expectaciones inalcanzables para las niñas pequeñas quienes deberían de aprender cualidades maternas en lugar de cosas como la moda. Star Wars porque Darth Vader está igualito que el dios Odín. Además, Obi-Wan Kenobi tiene una relación directa con una antigua forma de brujería llamada Obi, en la que si dices Obi, Obi, Obi tres veces, tu nivel de poder será de ¡De ocho mil! Si bien hoy en día todo esto nos puede llegar a sonar totalmente ridículo, así como Phil Philips, muchas otras personas relacionadas con la religión se beneficiaron de esta creencia sacando dinero del miedo de las personas al vender libros o impartir conferencias. Quizás otro ejemplo popular sea Josué Hiryón, a quien muy probablemente conozcan por sus acusaciones en contra de Pokémon y Yu-Gi-Oh! Cuando un niño juega a Pokémon toma a otro niño y lo mata, lo mata. Que a su vez es todo otro caso que llegó a afectar mucho más gravemente a Latinoamérica. Una vez jugué a ser pendejo y así me quedé. Incluso en la actualidad este tipo de creencias siguen circulando por internet, siendo un ejemplo muy claro The Old House. Ya hablamos de esto en su momento en otro video, pero múltiples padres religiosos de Latinoamérica y sitios de noticias culparon de satánico y demoníaco al show. Y eso que todo el alboroto se formó antes de que hubiera indicios de Lumity. Quizás el mensaje que queremos dar con este video es que nunca crean los rumores de otras personas sin que antes ustedes mismos hayan investigado ese tema. Porque cualquiera de nosotros podemos ser parte de la historia colectiva. Y bueno, Félix, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos si ya conocían esa historia, si ya sabían el origen, si ya sabían la razón por la cual casi todo es del diablo y también platíquenos si les llegó a tocar que sus padres les prohibieran ver, jugar o hacer algo porque era del diablo. Cuéntanos sus trágicas historias acá en los comentarios, por favor. Y bueno, pues ya que estamos hablando de satanismo, pues aquí en Acara de Alfredo les dejamos nuestro análisis al final de temporada de Helluva Boss. Aquí en la cara de Eli y en el pajarito les dejamos nuestro video especial del día de muertos. Félix, muchísimas gracias que ya no veo este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.